La práctica de deporte al aire libre gracias al Instituto Municipal de Deporte sigue en la capital y además es todo un éxito. Más de 300 personas ya han acudido a estas clases. Les recordamos que los ejercicios son lunes, miércoles y viernes en el Parque Lineal y los martes y los jueves en el Abelardo Sánchez y se mantendrán también durante el mes de julio. Los monitores tratan de adaptar las clases a las altas temperaturas y al perfil de usuarios que hay en cada momento. Si bien la franja de edad con más presencia se sitúa entre los 40 y los 60 años, el IMD pretende abrir también las puertas de sus piscinas el 1 de julio si se cuenta con la infraestructura necesaria, si no lo tendrían que hacer el día 3. No habría duchas ni vestuarios interiores y las áreas de descanso estarán delimitadas por la distancia de seguridad.